En realidad, nosotros no tenemos baile como tal. Tenemos una serie de pasos marcado, pero no llega a ser coreografía. Pero, poquito a poco, ensayando, yo creo que, más o menos, sale... Sale. Los espectadores de Operación Triunfo han decidido que el concursante que debe seguir en la academia sea... La verdad es que lo que ha hecho hoy Natalia lleva razón. Yo sí, yo no tengo la... Yo no me centraría en ese. Es el lugar de salud. Me hace gracia que nos haces tu cabeza. A la terracita. A la cabeza grande. Hola. Tienes una cabeza bien. La terracita... Tienes una cabeza de almendras, por culo. Y vamos a la terracita. Bueno, a cama, tira, tira. Me voy a dormir. ¡Jol, tío! Acabé de llegar. Son las dos. Yo por eso quería saberlo, en plan, si tú lo tienes claro y te mola y tal, y no sé qué, es como... Un copo de puta madre, pero también... Al principio sí estaba muy a gusto, porque lo veía muy guapo y tal, ¿sabes? Hay una taquilla mucho, pero luego no sé si terminamos, ¿sabes? Sí, ¿qué? Si terminamos de los dos juntos, si conectamos bien. Ya. Y es que también hay otras personas de tu medio que me están latiendo tenis. Eso también me está influyendo a tanto. ¿Sabes? Pero bueno, vámonos a dormir. Sí, ya, ya. Pero que eso, ¿sabes qué? Claro, claro. Hablarlo y hasta la noche. Claro, ¿sabes? Tranquilamente. Que no tiene por qué ser hoy, ¿sabes? Ni mañana, ni... Bueno, cuando tú te sientas cómodo y quieras hablarlo. Pero te digo, desde ya, que es hiper necesario, ¿sabes? En plan, que no lo dejes pasar como, bueno, al final, o mejor si tal, como que ya se aleje o que haya un tal, o no sé qué, no, porque no va a ser así. Como no marquen las pautas, ¿sabes? Por tener que fingir cuando te perdí, se acabó. Ya me siento un chiste, te dije de volver. Flores por el aire vuelan, desde entonces soy feliz. A mí me basta. Ya. Voy a hacer un vistazo a la carta. Se ha ido abasto. ¿Por qué? No me hace gracia. Prefiero que te vayas. Es que me lo he perdido. No me hace gracia. Ninguna, no me hace gracia. ¿Por qué? Me encanta que me hagan trucos de magia. No, porque eso es imposible, en plan, no puedes. No puede. ¿Qué más da? Pues yo he podido. Pues no lo entiendo. ¡Hostia! No, porque... ¡Ay, yo sé! ¿Qué me siento identificada con la canción? Porque yo creo que todos hemos tenido una relación tóxica, el que no querías ver que era tóxica, y al final, pues, tengo que convencerte de lo contrario, y pues, sí, sí, me siento identificada con la canción. Pues, quiero que el público vea la ARI, que se compromete a hacer algo y lo hace. Y que lleva currando toda la semana, porque esta semana, pues, mi familia y mis amigos, y yo, y la gente del programa que ha confiado en mí, se siente orgullosa de mí. A ver, me he tomado la nominación para bien, la verdad. O sea, si no hubiese estado nominado, no hubiese hecho el chip de cambio. La canción trata sobre, bueno, cuando una persona se aleja, ¿no?, y entonces te vienen los celos de cómo esa persona está viviendo feliz sin ti. Y, pues, con la pareja que me ha tocado muy bien, porque, de alguna manera, empezamos la aventurica de estas juntas en el tren, y es muy guay. Yo a Anne le tengo mucho cariño, me parece una de las personas muy especiales que he conocido. Entonces, pues, estoy muy contenta. Sí, la verdad, yo también. Al ser las primeras en Cantor Mosquera, en este programa, es como sentimos responsabilidad, orgullo y ganas, yo por lo menos. Sí, el tema es súper conocido, y trata de alguien que quiere regalarle la luna a otra persona, pero esta persona no está siendo capaz de ver eso. Pues, la verdad, es que la Semana en la Academia ha ido bien. La canción me gusta, es un reto. Es un tema que me saca completamente de mi estilo, digamos. Me ha tocado un compañero que también ayuda a que me meta en el papel. Así que contento, muy contento. Pues mira, con el baile, es que en realidad nosotros no tenemos baile como tal. Tenemos una serie de pasos marcados, pero no llega a ser coreografía. Pero, poquito a poco, ensayando, yo creo que más o menos sale... Sale. Queremos que el público se ponga a dar palmas, a gritar, que canten la canción, porque seguro que se la conocen, que la disfruten, ¿no? Ya, y no solo aquí, sino en casa también. Eso es. Y tú, como lo, como lo, como lo vueles tú, y tú, como lo, como lo bailas tú, y tú, como lo, como lo bailas tú, y tú, como lo, como lo bailas tú. A mí lo que más me ha gustado ha sido un poco el principio, la letra del principio, los giros de los tonos y también mezclarla con la coreografía, o sea, llevar las dos cosas a la paz. A mí lo que más me ha costado es que está en una tesitura a la que yo no estoy acostumbrada a cantar, o sea, está más arriba de lo que yo suelo cantar, y me escucho súper rara. La parte del baile la llevamos bien. Sí. Además, cuando lo hacíamos nosotros sin bailarines, era como más raro. Pero ya esta mañana vimos cómo era con bailarines y nos motivamos. Y ya, pues no, sale solo. Sí, es verdad. Al principio un poquillo eso, regulada, mal, pero ahora bien, ahora bien. Yo elegí a Flavio porque, no sé, creo que tiene un registro que a mí me gusta mucho y creo que podíamos hacer cosas muy guays. Tenemos gustos parecidos, no sé. Además, me cae, bueno, que va, no, me cae muy bien. Antes de que dijese, de que se eligiese al favorito, pues estuvimos hablando ella y yo, de que yo la hubiese elegido a ella si me hubiese tocado. O sea, que hubiésemos sido parejas sí o sí. Cuando elegí a Flavio, tanto él como yo, queríamos que nos pusiesen algo en plan de jazz. Yo la verdad no me esperaba que me pusieran con Yara. Somos así los dos rubitas, es casi como del mismo perfil, por así decirlo, es casi el mismo estilo y digo, uff, no creo que me pongan con Yara. Bueno, pero no te arrepentirás, ¿no? Hombre, claro que no. Ah, bueno. Es que yo nunca, nunca he bailado con bailarina ni bailarina ni nada. No es vergüenza. Entonces el hecho de tener que cogerla y acariciarla y eso. Claro, porque es que a la vez es que no tenemos ningún contacto con las bailarinas, entonces no hay confianza, no hay nada. Entonces como que te da cosas y nos daba cosas hasta tocar a Vicky. Sí, claro. Imagínate tocar a una muchacha de estas. Con la bailarina como mucho ola y ya. Pues la semana ha ido... Dale, pon. Clarita, ¿no? Sí. Intensa. Intensita, con mucha presión. Pero bueno, a partir del miércoles todo fluyó. Que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. La canción nos ha tocado, nos encanta. O sea... Sí. No se puede pedir más ya en la vida. Pues las clases de Iván ha sido fácil porque los dos venimos de un sitio con playa, muy mediterráneo. Tenemos los ojos azules y nos hemos enfocado en buscarnos el mar. El mar en los ojos del otro. Claro. Esperaba cantar con ella algún día, pero menos mal que ha sido antes que después. Yo igual, de hecho, el día que nos dieron la canción, se lo había dicho, que había estado pensando que en el caso de salir favorita y tener el privilegio de elegir pareja para cantar, había pensado, ¿y por qué? No, por nada. El momento Jennifer López es lo mejor. El momento Jennifer López es un shake your booty y es como... Además que Vicky nos lo tenía guardado hasta el final, casi no nos lo enseñó, lo vimos y fue como... ¡Ah! ¡Todo va! ¡Jajaja! 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 ¿Si puedo suspender un ensayo? ¿De qué te han dicho el flequillo? ¿Te han dicho algo? No, que estaba muy fácil de arreglar porque lo tenía muy largo. Pero no lo había hecho en estropicio, ¿no? No, me ha dicho, no lo había hecho mal del todo. Pues, ¿eh? Nada. Yo me toco la nariz. Yo no sé nada. ¡Hala! Mi novia también. ¡Oh! Pero tú la echas para adelante, echas para arriba. A ver, ¿tú? Yo no llego. ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Uy, uy, uy, uy! Un piti suiz. No llego. Bueno, yo hago el grillo. Cés. ¡Picha! ¡Qué fuerte! Eso es una... ¿Vos me enseñar? ¿Y lo del silbido? Gris, gris, gris. Es muy feo. Es muy guapo. Es silbido. ¡Muena! Muchas gracias. Gracias. ¡Bienvenidos a la segunda gala de Operación Triunfo! Podemos decir que ya ha pasado ese periodo de adaptación porque ya hoy sí que sí, si os fijáis en esta imagen, no se va a volver a repetir. Porque esta noche uno de los dos de Ariadna o de Nick será expulsado de la academia, solamente uno va a poder dormir con el resto de sus compañeros. Si la semana pasada Eva, ¿dónde está Eva? Lo tuvo, fue la favorita y eligió cantar con Flavio, ese fue tu privilegio, voy a decir ahora cuál es el de esta semana. ¿Qué va a ser? ¿Cantar solo o sola? ¿Vale? Noche de muchas emociones y noche en la que el jurado va a volver a tenerlo complicado. Buenas noches, Natalia, Javier, Portu, Nina. Bienvenidos y al lío. Tenemos trabajo por delante. Ariadna, Nick, por favor, al sofá. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. ¿Sí? Sí, contenta, sí, sí. Supongo que semana de contradicciones también, ¿no? De alta y bajo o no. Lo de esta semana ha sido la contradicción de verlo, o sea, del periodo de acostumbrarme, ¿no? Al estar a un lugar nuevo en el que estás encerrado con una presión bastante heavy. Pues el cambio, la transformación de poder adaptarme y estar bien, ¿no? De estar ahí en plan solo, ¿sabes? Con el piano todo el santo día componiendo, pues comenzar a hablar con los compañeros y llevarme muy bien con los compañeros y compañeras, pues yo creo que es una transformación para bien. Ellos han elegido la canción que querían cantar, que querían defender, en la que es o puede ser su última oportunidad. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Y Ariadna ha elegido una de sus artistas favoritas. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo el maten marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ariadna, Nick, vení conmigo. Venga. Los espectadores de Operación Triunfo han decidido con el 66% de los votos que el concursante que debe seguir en la academia sea Nick. Venga, por favor, con tus compañeros. Enhorabuena. Eh, bueno. Me voy, siendo una persona nueva, estando eternamente agradecida de haberos conocido a todos y cada uno de vosotros, vosotros y la gente que hace posible todo esto. Ari, pues ya lo has dicho tú todo. Esa es la actitud y al final este es el concurso. So với la voz la canción. Isla tiene una palabra. La voz abfathera. Agua. Pati, agua. 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 Llega el momento de conocer quién va a ser el favorito de esta semana. Y el concursante que ha recibido más votos y por lo tanto se convierte en el favorito de esta semana es... ¡Flavio! Flavio, no ha salido todo lo bien que nos hubiera gustado. Te lo tengo que decir con sinceridad. Te he visto un poco por encima de tono de donde tú sueles cantar. La canción no nos ha puesto la piel de gallina. Dicho lo cual, creo que este programa no se puede permitir el lujo de prescindir de un tipo como tú. Cruza la pasarela. Javi, tenéis tendencia a no pasar las canciones por vuestro filtro. Porque si no, ante canciones como la de hoy tendéis a la imitación. Y de la imitación a la caricatura, ahí la frontera es muy fina. Cuando salgas al escenario, hazlo con un propósito. Cruza esa pasarela. ¡Vamos! Habéis partido el escenario, o sea, lo habéis hecho súper bien. Todo el mundo estaba encantado con la canción, todo el mundo se la ha pasado súper bien. Y bueno, pues para mí eso sirve para que pase la pasarela. Bruno, ¿crees sinceramente que sería posible que te viéramos en otro registro demostrando más versatilidad? Sí, yo estoy esperando la oportunidad de poder demostrar. ¿Con coreografía? Sí, también, con todo lo que sea. Con un punto de locura. Pues yo creo que para que lo puedas demostrar, cruza la pasarela. Gerard, yo creo que ha llegado el momento de empezar a exigir más. Hay que estar ahí porque, y tú vocalmente lo estás, hoy has estado impecable vocalmente. Yo creo que has ido un poco más allá y te has hecho así con la camisa y te has mostrado, ¿no? Pero falta un peldaño más. Por eso este jurado te propone para que abandones la academia. A ver, Mayalen, hoy estabas un poco más cómoda que en otras ocasiones. Yo creo que te has parapetado un poco detrás de tu guitarra. Hoy no se me ha puesto la carne de gallina. Pero no creo que sea tan grave como para decirte que no cruces esa pasarela. Racita, para mí tú no tienes una de las grandes voces de aquí de la academia, no la tienes. Pero tú tienes algo que muchos de tus compañeros no tienen. Y es una gracia inmensa y un carisma que te cagas, ¿vale? Y eso me ha faltado hoy en el escenario. Pues hemos decidido que te vamos a nominar. Pues yo quiero hablar con Samantha. Hola, Samantha. Hola. Mediterráneo no es una canción fácil como se ha demostrado a lo largo de la semana. Es una canción que necesita apuntar a la excelencia. El jurado de Operación Triunfo cree que hoy sí has aprobado ese examen. Cruza la pasarela. Gracias. Yo quiero hablar con Nia. Tienes sentido del espectáculo, tienes voz, tienes capacidad de conexión con la gente. Es una fiesta verte actuar. Y si quieres te lo digo yo, pero dilo tú. Gracias. Cruza la pasarela. Hugo, me ha gustado muchísimo tu presentación. Estábamos hablando que creemos que tenemos aquí una gran estrella en potencia. Y así que cruza la pasarela. Si yo quiero hablar con Nick, todas las herramientas que te dio Iván, yo creo que es una lección que no vas a olvidar en la vida. Por eso hoy has cantado como lo has hecho. Los silencios que hacías hoy. ¿Cómo dominabas esas pausas? Eso es importantísimo. Sigue así, por favor. ¡Cruza esa pasarela! Jesús, no voy a repetir lo que ya ha dicho Javier. Efectivamente, el tema que teníais hoy era un reto absoluto. No siempre es fácil cantar encima de ese pulso. Tú sí tienes ese pulso. Y yo, el Jesús que he visto hoy, me convence. Cruza la pasarela. Eli, deberías hoy haber liderado el dúo que habéis hecho, pero has estado como dos puntos por debajo de lo que hiciste el domingo pasado. Por eso este jurado pone tu continuidad en manos de la academia, de tus compañeros o del público. Anahu, a mí me falta ver a la Anahu que vimos la primera noche. Con todo ese arte que traías y con toda esa garra y toda esa fuerza, eso lo podías haber sacado aquí el día de hoy. Y aquí el jurado hemos decidido que te vamos a proponer para la nominación. Hola, Eva. ¿Por qué estabas incómoda? No sé, no sé, hoy ha sido un día súper... que ha tenido muchas emociones y yo estaba nerviosilla. Os lo decía Manu el otro día en el pase. Coged las herramientas que os sirvan y lo que no, dejad a un lado, porque si no, vais pareciendo como planos. Y tú puedes ser muchas cosas, pero plana en el escenario no lo eres. Cruza la pasarela. Bueno, buenas noches, Noemí y a todos los profesores. Hola. Mame, mame. Los profesores hemos decidido que quien debe cruzar la pasarela sea, porque es constante, no desfallece y tiene mucho que enseñar, Anahu. ¡Abajo! ¡Sí, güey, güey! ¡Enhorabuena, gracias! ¡Esta la pasarela! Pues ya sabéis cómo funciona esto. En este momento, cada uno de vosotros tiene que poner ahí el nombre de la persona que queréis que se salve en caso de empate. El punto del favorito valdrá el doble, así que Flavio también tiene doble responsabilidad. Gerard. Rafa. Eli. Rafa. Eli. Gerard. Gerard. Rafa. 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 Gerard. Gerard. Hay empate y por lo tanto hacemos, bueno, el voto de Flavio. Quien cruza la pasarela es Gerard. Gerard, te unes con tus compañeros. Mucho ánimo, cruzáis la pasarela con ellos, os unís y os vais para la academia todos corriendo. Venga. Fuerte, chicos. ¡Fuerte, chicos! Bueno, ellos se van para la academia. ¡Fuerte, chicos! ¡Fuerte, chicos! Pero bueno, es la canción que me va, ¿sabes? Bueno, te estarán viendo en otra faceta tuya, que no han visto. Claro, la verdad es que lo que ha hecho hoy Natalia lleva razón. Yo sí, yo no tengo la... Yo no me centraría en eso, porque obviamente a mí me dan una canción donde yo no me luzco y tampoco soy la mejor voz de aquí, ¿sabes? Mira, olélo, por favor, olélo. Mira, me voy a tener una charlita psicológica. Sí, lo que tú quieras. Tengo una carga todo el rato. Ya. De profesores de... de los defraudados. Pero es que ninguno quiere defraudar a nadie, porque... A ver, si estamos aquí es por algo, porque confían en nosotros, ¿sabes? Y te van a dar un tema que saben que vas a poder hacerlo. Sí, no te van a dar un tema que no... que no puedas hacer. Aparte, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué canción no puedes cantar? Ninguna. La acoplan a tu tono. Ya. Es que me tienen muy alto todo el rato, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Estás en un pedestal? Yo pensaba que me iban a nominar, ¿sabes? ¿Por qué? Que empiezan diciendo cosas, tío. Claro, pero... Que si no es tu tesitura. Que si no ha habido el trámite de los dientes. Y venga, por todo eso... Cruza la pasarela. Cruza la pasarela, ¿por qué no? Ya. Es que ha sido muy random, en verdad. Pero no podías nominarte porque no lo has hecho mal. ¿Sabes? No puedes nominarme porque no quieres. Ya.